Carchi produce un promedio de 370 mil litros de leche diarios, sin embargo el ingreso de este producto desde Colombia afecta a los pequeños y medianos ganaderos. Que obviamente no se lo hace por los pasos legales, sino de una manera ilegal. Por ello se radicalizan los operativos de las diferentes instituciones de control, a fin de evitar el ingreso no únicamente de lácteos, sino también de animales. Evitar el riesgo de que el país pueda afectarse por enfermedades que pueden llegar y afectar a la ganadería ecuatoriana. Y en efecto son varios los animales que han sido sacrificados por ingresar ilegalmente al país, sin embargo estos controles no son fáciles de realizar. Y agreden a las instituciones a las cuales están realizando los operativos de contrabando. Los controles se direccionan también a las industrias y centros de acopio, para verificar el origen de la leche y el pago del precio oficial. Y también verificando que los centros de acopio de las industrias lácteas cumplan con lo que establece la ley. Es decir, asegurar el mercado a los productores locales.